¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Recuerden ustedes que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Estilocata, con anterioridad hemos hablado de otro tipo de calzado de esta compañía alemana, así que seguiremos con el calzado con el que Birkenstock alcanzó su fama mundial. Sus sandalias, con sus características plantillas y arcos pronunciados, haciendo un calzado cómodo, seguro y muy sofisticado. Por eso, te hablaremos hoy de los huaraches, que es un tipo de sandalia de correas de cuero, un calzado que los zapateros alemanes han sabido explotar y del cual queremos hablar tendidamente. Es una calidad alemana en calzado. Desde 1774, Birkenstock se ha centrado en crear calzado estéticamente atractivo y cómodo, diseñado para durar. Al igual que todos los demás productos, las sandalias y los huaraches se fabrican en Alemania en las mejores condiciones. La construcción del par perfecto para hombres implica una gran cantidad de trabajo manual. Algunos modelos se someten hasta a 17 pasos antes de estar listos para salir de las instalaciones de producción. Además, los modelos de dedos cerrados para hombres requieren más de 100 movimientos de manos altamente calificadas antes de que puedan ser puestos en circulación. Las materias primas como el corcho, el látex natural y el viento de lana provienen de recursos naturales sostenibles y se obtienen en Europa. El corcho de alta calidad que se utiliza para la plantilla original de la marca proviene de la corteza de los alcornoques de España y Portugal. Es un clásico entre calzado masculino. Estilócrata, no importa si prefiere los huaraches cerrados o los huaraches con correa. Birkenstock ofrece una amplia gama de sandalias y huaraches de alta calidad que te dificultará decidirte por un solo par. Si bien cada modelo te viene con su propio tono atractivo y un toque de diseño, todos los huaraches de cuero cuentan con la plantilla original que te permite experimentar la comodidad durante todo el día en todas las situaciones de la vida. Su forma anatómica ahueca tu talón suavemente al tiempo que brinda suficiente soporte para el arco y un amplio espacio para los dedos. Un aspecto limpio y minimalista de colores suaves apagados hacen que todos los modelos sean el mejor huarache de diseñador para hombre que eleve tus atuendos favoritos. Además poseen características que otros huaraches no poseen porque son cómodas. Birkenstock siempre ha apostado por la comodidad ya que los huaraches cuentan con la horma especial y el arco pronunciado de la marca que permite una estabilidad y seguridad en el pie. Estilísticas La comodidad y el estilo no son mutuamente exclusivas cuando se trata de huaraches. De acuerdo con el principio la forma sigue a la función, sus mejores modelos nacieron hace muchos años y se han visto en innumerables revistas de moda y en pasarelas de todo el mundo. Estilócrata si te está gustando suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido de calzado y sandalias. Y continuamos. Para todos los pies. Una de las causas más comunes de dolor en el pie son los zapatos mal ajustados. Es por eso que Birkenstock ofrece dos anchos diferentes para la mayoría de las sandalias de hombre con punta abierta y punta cerrada. La plantilla contorneada original está diseñada para mantener su pie en su lugar de forma segura durante todos los movimientos. Su correa ajustable. Para un mejor ajuste casi todos los huaraches tienen correas ajustables por lo que cada zapato envuelve tu pie como una segunda piel. La mayoría de los huaraches de velcro pierden su agarre con el tiempo y no tienen el aspecto sofisticado como para elevar tu outfit. Es por eso que todas las correas ajustables de estos huaraches se mantienen en su lugar mediante un elegante hebilla del mejor cobre. Tres modelos de huaraches Birkenstock. Aquí están los mejores huaraches de la marca. Birkenstock Lugano. Huarache con correa cruzada con un corte sofisticado que se puede mezclar y combinar con todo tipo de outfits. La parte superior está hecha de cuero engrasado de alta calidad que cuenta con un aspecto natural y rústico. Birkenstock Milano. Milano es un elemento básico para el estilo y la comodidad. La correa para la espalda agrega seguridad adicional y gracias al cuero nooboo suave y cálido este par tiene un aspecto natural y resistente. Con su capa de espuma adicional la plantilla suave ofrece mayor comodidad durante todo el día. Y por último el Birkenstock Kioto. Kioto se inspira en el modelo clásico de Zurich y destaca por su diseño compacto y cierre de gancho y correa ajustable. Este par ofrece un agarre óptimo y se complementa con dos remaches decorativos. La parte superior está hecha de gamusa especialmente suave y combinada con huero nooboo de alta calidad. Los hueraches Birkenstock son el par perfecto de sandalias para hombres, modelos clásicos y estilos deslumbrantes de temporada y con la plantilla única y de seguridad de la marca alemana que brindan comodidad durante todo el día. En la descripción te dejamos los links de los modelos para que puedas adquirirlos. Sin más, si el video te gustó, pues dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Y recuerda que abajo puedes encontrar los links para que veas los modelos de Birkenstock. Hasta la próxima amigos. Ensalada mural Para la ensalada vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jícama en medias lunas, poniéndolas alrededor de la lechuga. Rayamos zanahoria y la ponemos al centro, agregando más aderezo de naranja, pepitas de calabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo